Hola, te voy a mostrar hermosos pasteles con chispas. ¡Ay, qué bonitos se ven! Con sprinkles. ¿O cómo les dices tú? Se ven hermosos, divertidos. ¡Ay, de chocolate! Bueno, aquí pues, como es oscuro, pues resaltan bastante los sprinkles, chispas, estrellitas, palitos, bolitas. ¡Miren qué belleza! A todos les va a tocar porque están en todo el pastel. Si arriba hay menos, pues miren abajo, a todos les va a tocar. ¡Padrísimo! ¡Ay, hasta los quequitos también le pusieron! ¡Vean el pastel chorreado en cada chorreado! Una bolita de color. ¡Ay, qué bonita idea! ¡Ay, padrísimo! ¡Ay, este! ¡Guau! De colores, con chispas, estrellas, rueditas, palitos. El pastel delicioso. Y luego, la decoración también. ¡Ay, aquí en lo chorreado! Irle poniendo poco a poco estas cositas. ¡Miren qué bonito! No les había mostrado así los pasteles. Yo nada más les había mostrado lo chorreado de los pasteles. Pero aquí, miren, se ve hermosa esta idea. Con mucha paciencia, por favor, irle poniendo las cositas que vienen. Pues, imagino que son paquetitos, botecitos, en lo chorreado, una por una. ¡Ay! Se ve espectacular. Unas más grandes, otras más chiquitas. ¡Súper! Aquí más fácil. Un montón abajo y un montón arriba. ¡Miren nada más! ¡Ay, hay una rosa grandota! ¡Guau! Este está completamente lleno. Y todos son como palitos. Estrellas, dos, cuatro, seis estrellas. Y llenos de palitos. ¡Vean! Todos de colores. ¡Súper! Hay aquí como tres nada más. ¡Ay, qué bonito! Y una flor como muy delicada. Muy lindo con la flor. ¡Ay, qué belleza! Y aquí también en lo chorreado. ¡Vean! ¡Cuánta cosa acá arriba! Y estos grandotes dorados. También se comen seguramente. ¡Ay, qué hermosura! Yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas. En hoy en día. ¡Ay, qué hermosura! ¡Gracias!